Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Crudeando con Moni. El día de hoy vamos a hacer unas bebidas tropicales, pero antes un anuncio de Moni Sobria. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Si toma no maneje, todo con medida. Quédate en casa y lávate las manos. Nuestra primer bebida es un malibú rosado. Necesitaremos malibú, que es ron con coco, un vaso con hielos, jugo de arándanos y agua mineral. Primero vamos a colocar malibú en nuestro vaso. Después jugo de arándanos. Y por último, agua mineral. Y listo, tenemos nuestro malibú rosado. Nuestra siguiente bebida es un cóctel anaranjado. Lleva midori o licor de melón, un vaso con hielos, jugo de naranja y agua mineral. Primero vamos a colocar midori en nuestro vaso con hielos. Después jugo de naranja. Y por último, agua mineral. Y listo, tenemos nuestro cóctel anaranjado. Y con eso terminamos. El primero es un malibú rosado y el segundo es un cóctel anaranjado. Si les gustó mi video, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Espero sigan disfrutando esta cuarentena y los espero el próximo jueves con más recetas.